Y seguimos, banda Infinity, vaya Y besitos para ti mi vida Con el cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón, para recordarme Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Con el cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú, siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón, para recordarme Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el yoño de tu corazón Dime amorcito que yo soy el yoño de tu corazón Dime amorcito que yo soy el yoño de tu corazón Dandara, Yusi Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón